¿Quién fue primero? El sonido, ¿verdad? Primero que nada fue una nota musical. Cuando el mundo nació, el sonido antes que todo, la voz humana que es lo más hermoso del mundo. Más bella. No pregunten quién soy. ¿Por qué no se los digo? Solo sé que a dónde voy, que el amor va conmigo. Y a puro valor, he cambiado mi suerte. Hoy voy así a la vida. Hoy voy así a la vida, antes iba a la muerte. Cuando pedí justicia, no me la dijeron. Cuando quise querer, a mí no me quisieron. Soñaba con México cuando era niña, aquí, por aquí, por estos cuartos, por aquí. Soñaba con ir a México. Me fascinaba la palabra México. Estaba llena de música. Y yo soñaba con ir a México. Con ver la gente de México como era. El hablado me fascinaba. Y tenía gran pasión por el hablado mexicano. Yo estaba enamorada de México desde que nací. Por esa magia. Por esa cosa rara que te desconcierta, que te enamora. Su música, su olor a México. Tiene un olor que se te mete en las entrañas. En México. Las calles. Las gentes. El saludo. El hablado. El acento. La nostalgia. El amor. La venganza. El odio. La gloria. El desastre. Todo unido en un solo país. De una inmensidad. Es el parón de América. En el 11, tenemos un espacio donde exhibimos lo mejor del corto, medio y largometraje del cine nacional. Descubre más de la autenticidad de nuestro cine mexicano en... Abre latas. Jueves, 8 de la noche pacífico, 10 de la noche centro. A mí me iban a crucificar porque me puse pantalones en Costa Rica. Me iban a crucificar, me cerraron las puertas de la iglesia. La niña extraña que soñaba con la luna, que quería alcanzar la luna. Una niña que no dormía en las noches, les parecía la mujer más rara del mundo. La niña de 8 años, de 9 años. Me crié en la selva, me crié en el campo. Tenía una vaca que era amiga mía. Y le rascaba la barriguita a la vaca y se echaba. Y yo mamaba de la vaca. Y así me crié y dije un día, me voy. Nada hago aquí. Y me fui, me fui para siempre. Creo que conocí a Chabela Vargas. Cerca de 1957 la vi en la calle con jorongo, calzón de manta, una expresión muy decidida. Y me llamó la atención. En ese momento la juzgué pintoresca. Pocas semanas después, en casa de una amiga común, Nancy Cárdenas, la vi en su elemento. Cantó la primera vez que oí Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu salla, buscando la guardarraya, que al ver tu talle tan fino, Las cañas azucareras se echaban por el camino, para que tú las molieras, como si fueses molir. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Cuando se edita su primer disco, Noche Bohemia, pude entrar en contacto con lo que era realmente un estilo distinto, profundo, desgarrador, muy inteligentemente llevado y pude darme cuenta de la inmensa sabiduría emocional con que ella vivificaba las letras, las desprendía de su contexto habitual y las proyectaba. Desde ese momento me volví un admirador, digamos que fiel y ávido de Chabela Vargas. Como dice la poesía náhuatl, nada quedó de mí en la tierra, nada. Pasé y me fui. Como en los años 40, como usted dice, Guadalupe Amor, María Félix, Frida Kahlo. Qué mujer, una pintora extraordinaria, mejor que Diego. Sin embargo, por amor a él, renunció a la gloria. No, no renunció a la gloria porque después de muerta se reconoce la pintura de Frida que ahora vale un mundo. Aquel amor que marchitó mi vida, aquel amor que fue mi vida. Yo atisbo, vislumbro a Chabela Vargas en 1954 en el vestíbulo de Bellas Artes, un momento absolutamente agitado y confundido. Vestíbulo lleno, el velorio de Frida Kahlo, la bandera del Partido Comunista, Diego Rivera, el general Cárdenas. Todas las figuras que yo admiraba desde muy lejos y veo ahí a una mujer con guitarra y que canta aquel amor que, según se dijo en ese momento, era una de las canciones predilectas de Frida. Chabela era realmente una mujer hermosa. Vivo, vivo, que es muy interesante. Y a veces cuesta mucho vivir, cuesta mucho. Yo soy de las personas que ahora se queda despierta para poder soñar. No duermo en la noche para poder soñar cosas maravillosas. Contar mi música, muchas noches platico conmigo y digo, es hora de que cambies un poco tu cantar ya al final de la jornada. Esta es una de las canciones que se avientan al mundo. No va dirigida a nadie, no va recibida por nadie. Va aventada, va aventándose a donde primero le abran la puerta donde no existe amor, sino esperanza. Ya mi voz es un poco reclamo, ya exijo un poco. Como esa canción que yo canto que dice, oye, quiero la estrella de eterno fulgor. Decía antes, ahora digo, oye, quiero la estrella de eterno fulgor. Quiero la copa más fina de cristal para brindar la noche del amor. Hoy estamos sosteniendo este mundo que se está cayendo. Los artistas, el momento en que va a un concierto, se olvida de las penas, de las angustias, siquiera dos horas de concierto. Sostenemos un poquito al mundo. Le damos un poquito de esperanza. Que nos quieran. Para brindar la noche de mi amor. Quiero la alegría de un barco volviendo. Mil campanas de gloria tañé. Para brindar la noche de mi amor. En su época, ser mujer, ser independiente, ser rebelde, ser libre, eso era lo más difícil del mundo. Y eso lo ha logrado ella. Y ha logrado ser un ejemplo a ese nivel absoluto para todas las mujeres. Y para todos los hombres, yo creo. Ha colocado a la mujer en una dignidad y en una fortaleza para que todas podamos aprender de ella. Para brindar la noche de mi amor.